Siguen pasando los días y yo sueño contigo Y ya no tengo idea como quitarme el frío Aún no saco de mi mente esa decisión No sé ni por qué lo hice, terminé perdiendo yo Quisiera pasar una eternidad contigo Pero mi decisión rompió tu corazón Ya no sé ni cómo quitarme el frío Si en tus brazos yo sentía calor Perdóname, yo sé que yo fui el que la cagué Pero todo tiene solución Déjame arreglarlo todo Recuperaré todo el tiempo perdido Sé que tú todavía quieres conmigo Mami te diré que nadie intervino Sigo pensando en ti, quisiera estar contigo Quisiera pasar una eternidad contigo Quisiera pasar una eternidad contigo Regálame una noche, quiero verte Hay que aclarar par de cosas pendientes Atrévete, te, te, intentemos otra vez Yo sé que tú también te atreves No has perdido el interés Si eres sincero yo creo en cupido Y más con el amor que Dios siento contigo Quisiera pasar una eternidad contigo Pero mi decisión rompió tu corazón Ya no sé ni cómo quitarme el frío Si en tus brazos yo sentía calor Yeah, 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 yeah Pedro Vázquez La nueva era De patita México en la casa México en la casa Yeah, 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 yeah